Hola, soy Bruno Grossi, doctor en biología y científico del Núcleo Milenio en Metamateriales Mecánicos. Y desde aquí, desde el MIM, los invito a hablar de ciencia sorprendente. ¿Te imaginarías construir cosas que desafían nuestra intuición? ¿Transformar un simple plástico en algo completamente nuevo, solo diseñándolo inteligentemente? Te invito a hablar de materiales nuevos, sorprendentes, diferentes, super materiales o mejor dicho, metamateriales. Hola, acá estamos nuevamente en el MIM, ¿para hablar de qué? De metamateriales. Pero esta vez vamos a hablar de las investigaciones que estamos realizando hoy en el Núcleo Milenio de Metamateriales Mecánicos. Todo material es capaz de transmitir sonidos, vibraciones. Y en este capítulo vamos a conversar cómo podemos crear metamateriales capaces de utilizar esas vibraciones, seleccionándolas, filtrándolas a nuestra voluntad. Toda la gracia de esto está en que si diseñamos inteligentemente un material, podemos controlar cómo éste vibra y qué hacer con estas vibraciones. Cada sonido tiene una frecuencia de vibración que lo caracteriza. Y al igual como trabaja un ecualizador con el cual podemos sublimir o realzar sonidos de una canción, si nosotros ecualizamos un material, seremos capaces de controlar cuáles sonidos pasan o no a través de él. Parece increíble, pero con esta idea quizás podríamos filtrar los sonidos que entran por una ventana, dejando afuera los sonidos de la calle, por ejemplo, y dejar solamente entrar los sonidos de los pajaritos. Pero las vibraciones no se quedan solo en el ámbito de los sonidos. Piensa, por ejemplo, en un terremoto que hace daño debido a su gran vibración, o las vibraciones que sentimos en un auto o en un avión. Estamos estudiando cómo los diferentes fenómenos de vibración pueden ser aprovechados por un metamaterial para hacer cosas inteligentes. Por ejemplo, se están haciendo investigaciones sobre materiales capaces de disipar vibraciones. Esto puede ser sumamente útil en el diseño de construcciones antisísmicas o en materiales para sistemas mecánicos donde se requiera disipar vibraciones. Como es el caso del fuselaje de un avión, donde se requiere disipar vibraciones producidas por las turbinas del viento. Las posibilidades que ofrecen los metamateriales mecánicos asociados al manejo de vibraciones están revolucionando el mundo y la forma en que entendemos las estructuras. En estos momentos hay científicos trabajando en el diseño de alas de avión, donde su estructura interna está compuesta de metamateriales, haciéndolas capaces de moverse por sí mismas inteligentemente, sin la necesidad de mecanismos independientes. De forma similar a cómo se mueven las alas de las aves que planean. Nosotros podemos ir más allá y hacer que estas alas además sean capaces de disipar vibraciones. Ahora, si estos son algunos de los ejemplos que estamos haciendo en el núcleo milenio de metamateriales mecánicos, ni te imaginas lo que nos depara el futuro. Pero eso lo veremos en el próximo capítulo.